Te damos la bienvenida a la fábrica de flips. Comenzar a producir flips es fácil y te vamos a explicar el proceso paso a paso. Haz clic sobre la opción editar. Allí encontrarás todo lo que necesites para ensamblar tu fábrica. Lo primero que debes colocar en tu fábrica es el tanque con los ingredientes de la masa. Ahora debes buscar los conectores que le correspondan. Recuerda que todos los elementos necesitan conectores para enlazarse entre sí. En este caso son tubos cortos. La siguiente máquina es la amasadora. Arrastrala en el espacio hasta conectarla con el tanque. Vienen más conectores. En este caso la correa con masa. Es hora de rellenar los flips. Arrastra la rellenadora hasta que se une con la amasadora. Pero para rellenarlos necesitas los sabores. Utiliza uno o varios tubos largos o cortos para unir la rellenadora con la mezcladora. Conecta a continuación la mezcladora. Y ahora necesitas conectores para unir la mezcladora y los sabores. En el primer nivel solo podrás producir flips rellenos con fresa. Arrastra los círculos con fresa hasta cada uno de los extremos del embudo de sabores. Para unir la rellenadora con la siguiente máquina utiliza las correas con tiras. Puedes usar más de una y también puedes usar conectores de esquina. Pero recuerda siempre terminar con conectores con tiras. Arrastra ahora la picadora. Usa ahora la correa con galletas no horneadas. El siguiente paso de la producción es el horneado. Conecte el horno y haz que los flips queden tostaditos. Ya casi está listo. Falta empacar en las cajas. Conecta una correa con galletas horneadas y arrastra la empacadora. Y ahora que los flips están empacados, tienes que hacer que lleguen hasta el lugar donde empieza el despacho. Para eso tienes que utilizar tantas correas con cajas como sea necesario. Si cambias de dirección en las correas, el despacho saldrá desde lados distintos. Ya tu fábrica está armada. Ahora solo haz clic en cerrar y empezarás a producir. Diviértete y recuerda que lo mejor está dentro.